Al menos 20 de los 24 departamentos, prácticamente todo el país, amaneció sin luz. Es la Venezuela ensombrecida por la dictadura. Es la Venezuela, o lo que queda de ella, tras el estrangulamiento cotidiano al que la somete Nicolás Maduro. El presidente no tiene tan fino en Miraflores. Los que estamos pagando el muerto somos el negocio, el cliente, la casa de uno, llega la luz y se le quemó todo a uno. ¿De quién lo pagó? Nadie. Yo pienso, no estoy de acuerdo con eso. Que quiten la luz así para toda Venezuela. Con problemas de transporte público y con algunos negocios abiertos, pero la mayoría cerrados, fue como los residentes, como los sobrevivientes en Venezuela, se enfrentaron a otro día marcado por un apagón masivo. La luz no es lo único ausente en aquella nación sudamericana. Lo que también les falta, por lo menos a los porristas del oficialismo, es tantita vergüenza. Y es que, según ellos, la culpa de horas y horas sin energía eléctrica también es de la oposición. Las 4 y 45 de la madrugada estaban todos los equipos de Corpoelec y toda la vicepresidencia de servicios públicos activada, así como todo el gobierno nacional, para superar esta nueva agresión y para llevarle a usted su servicio eléctrico y su tranquilidad, que es lo que, en el fondo, nos quieren quitar con estas acciones de violencia ciega que no van a ninguna parte. Ligado a la falta de luz, llegó el colapso de la red de internet, de la telefonía y hasta del bombeo de agua potable. Ya entrada la noche, los vecinos comenzaron a reportar que en algunas zonas la energía volvía de a poco. Un día más en la Venezuela socialista que el chavismo le heredó a Maduro y que él tranquilamente se ha encargado de castigar aún más. Raciel Cruz Salazar. Fuerza Informativa Azteca.